Proyecto 40 lo documentó hace más de seis años. La tragedia que hoy vive Acapulco se veía venir. Podemos observar también en el fondo las construcciones, estas casas que se erigen a sólo unos metros de este manglar y para cerrar la estampa, pues aquel espectacular de Puerta Laguna, una inmobiliaria que dentro de muy poco hará también su agosto aquí en una reserva ecológica. En octubre de 2007, durante la administración de Félix Salgado Macedonio en la presidencia municipal de Acapulco y Seferino Torreblanca como gobernador de Guerrero, constatamos la construcción de viviendas de lujo sobre humedales de la zona diamante. Se está saturando de construcciones de este lado del Punta Diamante. Se está acabando, pero pues porque el gobierno lo está permitiendo. O sea, venden supuestamente inversionistas y por su dinero dan chance a que esto se vaya acabando. Llevándose tras decirle a naturaleza. Y se va a acabar. ¿Cuánta razón tenía este ecologista? Incluso el gobierno municipal toleraba dicha urbanización. Todos vivimos del turista. Esa es nuestra realidad en Acapulco, queremos reforzarla. Luis Alberto López Rosas, predecesor de Félix Salgado, cambió el uso de suelo, de agrícola a habitacional, en la zona que se inundó en septiembre pasado, conocida como Campestre de la Laguna. Cuando ya estaba Seferino, se empieza a construir y él debió haber detenido la obra. Campestre de la Laguna. Es un asunto que viene más o menos de hace 6, 7 años, que se empezó a crecer debido a la falta de un ordenamiento ecológico territorial. Empezaron a darse autorizaciones en zona de manglares. Pese a reconocer que se estaba violando el Plan Director de Desarrollo Urbano de Acapulco, publicado desde 1999, la administración de Félix Salgado no hizo algo por detener la instalación ilegal de inmobiliarias. Incluso, aseguran expertos, la siguió tolerando. Digo que hay cocodrilos porque pues lo vemos, porque aquí andamos arreglando la tubería del agua. ¿Con todo y que hay cocodrilos, vida silvestre se construye aquí? Pues no, yo creo que no. ¿Y este cartel de Seben de Casa? A la casita que hicieron ahí enfrente. ¿Junto al manglar? A dónde lo tiene. En octubre de 2007, luego del paso del huracán Enriat, así lucían las calles de Acapulco, inundadas. Las colonias más afectadas fueron Llano Largo y Luis Donaldo Colosio. Las mismas que hace un mes resultaron afectadas con el paso de Manuel. Es decir, la experiencia de 2007 no se aprovechó. En el periodo de Félix Salgado se autorizaron dos desarrollos más, la ceiba y Misión del Mar, ambas sobrehumedales. La infiltración del agua al subsuelo es gracias a los humedales. De otra forma, el agua corre y como consecuencia, pues tenemos por un lado las inundaciones de las casas y por otro lado la pérdida de hábitat. El plan rector de Acapulco alertó desde hace 14 años el peligro de construir en humedales. Al menos tres administraciones municipales de Acapulco han permitido la destrucción de ecosistemas. Hoy simplemente se pagan las consecuencias del desacato de unos cuantos que actualmente perjudica a más de 10 mil familias. Desde aquel entonces se veía venir, Proyecto 40 lo documentó, el abrupto anochecer de la Perla del Pacífico. Oscar Hernández, Proyecto 40